O sea, una gran victoria de Platense en reserva. Muy bien. ¿Y usted en el primer partido jugó en reserva o ya lo habían ascendido? ¿Cómo? No, no, ya había jugado. Ah, perfecto. Bien. Muy bien. Vos me vas a tener que venir a ver porque estás hablando mucho. ¿Usted me está tuteando a mí o está hablando con él? No, yo no lo tuteo a usted. Le pido por favor, si voy a verlo no me puede decir, ¡eh, escuchame, parate ahí! Le pido por favor. Mirá que te juega. O sea, lo primero que le quiero decir, ¿Usted, por ejemplo, es de marcar a Vega, que el 9 de Platense lo marca cuando hay en entrenamiento? Cuando entreno con Primera, sí. ¿Y? ¿Lo anula? Sí. Joda bien. Mañana hablo con los presidentes de los clubes. Joda bien, Dani. Dani, no se haga el Dani como amigo. Bueno, lo vamos a ir a ver. Bueno, ¿cuándo quiere que lo vaya a ver? Cuando quieras. ¿No me podría confirmar algún partido? No puede preguntar mañana en el club, ¿che cuándo jugamos el próximo? Por lo menos para saber. No lo pongas nervioso. Todavía, yo no sé cuándo jugamos. ¿No podemos llamar al agente platense? Sí. Al amigo real, directivo. O al presidente, no, al presidente defensores, no, ya jugaron ayer. Pero preguntá cómo jugaron. Mirá, ahí viene Milo corriendo. Impresionante. Perdón, esa es una foto que ayer... ¿Qué es esa foto? Ah, festejando. ¿Qué es eso? Pero es el prensa del platense, dice... Pero, perdón, es que es un abrazo de un gol. Ah, está corriendo. Ahí está corriendo. Perdón, eso no habla de si juega bien. Yo también metí un gol. Claro, pero... Yo tengo un día que metió el gol de Beto Acosta, fui y lo saludé, tenía esa misma foto. Me hizo un caño, o sea, no la podía ni tocar la pelota. O sea, lo que quiero mostrar, en esa foto, muy buena actitud para el festejo. Sí. Porque va corriendo con la manito así. Es algo, es algo. Están entrenando eso. Sí. ¿Ese es un gol ayer? ¿Es el gol de ayer fue? No, no. No, ese es un gol viejo. Ah, lo tienen ustedes. Lo tienen. Prensa del platense tiene... ¿Eh? Contra Temperley. ¿Cómo salieron con Temperley, Ruggeri? ¿Recuerda haber jugado ese partido? Está usted en la foto. Ganamos 1 a 0. Ganó 1 a 0. Está muy bien. Entonces, ¿qué está en primero, en reserva? Eso fue cuarta. Ah. Por aquí, tenero. Ok, perfecto. Tres triunfos y un empate para los calamares, dice, contra Temperley. Lo voy a llamar a Erlán Lewin, al presidente de Temperley, a ver si fue así. Me parece miedo sano. Llamalo ahora. Bueno, bueno. Pablo Real, llámenlo después al dirigente, a ver, a ver, por favor, a ver cuándo es el próximo partido, lo voy a ir a ver. Bueno, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir con vos, ¿eh? Peluca Morocha, si no me conocen. Va, puede ir Morocha a su hermana, ¿puedo ir yo con su hermana también? No, no, no. Vamos con mamá. No quiere que vaya. Vamos con mi mujer, los chicos, los llevo a Lorenzo. Si querés vos. Vamos, Meika, Candela, Lorenzo, el presidente, con Juanita. Si querés anda vos, tu familia, como quieras. ¿Perdón? Si querés anda vos y tu familia. Ella no. Ella no, ¿quién? Candela no. Candela no va. Pero no puede venir Oscar Candela a verlo a... No, no. A Dani Alves. No, 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 no. Es terminante, ¿eh? No quiere. ¿Cómo? No quiere él. ¿No quiere? No, ninguna de las hermanas, son tres. Pero esa, que venga con nosotros. ¿Podemos llevar una cámara a este show mañana?